Varios puentes sobre vías secundarias y terciarias tienen inconvenientes estructurales que afectan la movilidad, uno de ellos en la vereda La Loma, el cual permite el transporte hacia Orobugo. Desde hace tiempo, la comunidad esperaba una intervención, la cual ya se dio inicio generando optimismo para los habitantes de esta zona. Ah, muy bueno que lo están arreglando porque estaba muy malo. ¿Cómo era? ¿Qué sentían ustedes cuando pasaban el transporte en la línea? Mucho miedo, nos tocaba bajarnos para poder pasar la escalera, pero mucho miedo. Sí, la gente está contenta con el arreglo, incluso todos los conductores han colaborado en el caso de que cerramos la vía desde el lunes y ellos no han estado pasando y ya ellos están conscientes de eso. Las intervenciones ya son reales. Contratistas del Comité de Cafeteros trabajan desde hace varios días para garantizar el normal tránsito y sin riesgos a futuro para la población. Pintura, limpieza, adecuación de los cables, entre otras reformas, se vienen adelantando actualmente. Eso consiste en cambiar unas vigas que hay muy fisuradas, bastante reventaditas y hacer unas reformas, a unas que quedan, a unas dos que quedan algo fisuradas hay que colocar es platina. La parte de tornillería, estamos bregando a ver si apretamos unos, otros que no se dejan, de todas formas hay que cambiarlos. Llevamos ya, ajustamos la primera semana, ocho días y haciendo ya toda la parte de reparación del puente de la Loma, más conocido como el puente del sector de Orohugo. Las reformas del puente son apoyadas por el Comité de Cafeteros. Es un convenio que se firmó con el Comité de Cafeteros por un costo de 28 millones de pesos. El municipio coloca 18 millones en efectivo y el Comité 10 millones de pesos en mano de obra calificada. Los fines de semana son suspendidas algunas labores para permitir el tránsito vehicular, ya que se requiere transportar a los habitantes y los productos de esta zona rural al casco urbano.